La artillería va a ver Es un mundo difícil Y de una vida intensa Momentos de felicidad Y un futuro incierto ¿Por qué voy a creer En el amor? Si no me entiende No me comprende Tal como yo soy ¿Por qué voy a creer En el amor? Si me traiciona Y me abandona Cuando mejor yo estoy Lo sabemos muy bien Entre tú y yo Y aunque parezca No tienes la culpa La culpa es del amor La artillería va a ver Es un mundo difícil Y de una vida intensa Momentos de felicidad Y un futuro incierto No puedo convencer No puedo convencer A mi corazón Si yo no dudo Y estoy seguro Que él tiene razón No voy a asesinar Esa sensación Si yo la quiero Si yo la quiero Yo la deseo Aunque me dé dolor Yo no quiero sufrir Pero aquí estoy yo Y estoy sufriendo No me arrepiento Me cago en el amor La artillería va a ver La artillería va a ver En un mundo difícil Y una vida intensa Momentos de felicidad Y un futuro incierto Yo miro el agua Con cierta calma Serena hasta el viento Es nuestra pequeña vida Y nuestro grande corazón Porque voy a creer En el amor Si no me entiende No me comprende Tal como yo soy Porque voy yo a creer En el amor Y estoy sufriendo No me arrepiento Me cago en el amor La artillería va a ver No me arrepiento